Unidos o Onward fue la última película de Disney Pixar que pudimos ver en los cines antes de que llegara la pandemia. Fue una película que quedó un poquito infravalorada ya que la estrenaron en Disney Plus pero fue cuando todavía no llegaba ni siquiera a Latinoamérica por lo que esta película quedó un poquito de fondo. Pero es una muy bonita película y la escena final es muy triste. En esta ocasión les traemos la colección de figuras de la película de Unidos. Trae varias figuritas que están bien padres. Se las vamos a estar enseñando y vamos a hacerle un poquito más de justicia a esta película y sus personajes. Bienvenidos a un nuevo video de Magic Collector y comencemos. Quédense hasta el final porque hay saludos para ustedes. El primero para mostrarles es el papá, Wilden Lightfoot. Algo que me asombra de esta figura es como se está sosteniendo toda la figura de solamente un piececito. Ya vieron, tiene todo el cuerpo claro, está balanceado para que mantenga el equilibrio pero todo se sostiene de un pie. Pueden ver que tiene como, su base es como un escudo. Miren, aquí se ve un poquito fea pero aquí se aprecia mejor. Y es una figura que está bastante bien detallada porque tiene su chalequito, trae botones, trae su gorra con la Q de Quest, o sea aventura. Trae como esta sudadera con las mangas y los guantes. Se ve ahí que tiene una liga que sostiene ahora sí que los guantes a la sudadera. Es una figura bonita, bastante colorida. Ahorita que la estaba tocando se siente como polvosa y medio manchadita, no sé por qué. Si se fijan, no sé si se alcanza a percibir, pero aquí en su manga tiene como unas manchas amarillas. No sé por qué, no sé si sea a propósito o las figuras vengan así. Pero aquí tienen el primero que es el papá. El siguiente es Blazey, es la mascota de Ian y de Barley. Es una mascota muy colorida. La verdad no sale mucho en la película, hace poquito la vi y solo sale como al inicio y poquito al final. Pero está bastante colorida. Me gusta el contraste del verde con el azul, las degradaciones que tiene, como las escamas que le pusieron todo alrededor. Es una figura bonita. Por ahí se alcanzan a notar cómo fue ensamblada, ahí se puede ver poquito. Pero bueno, en general es una figura bonita, trae la lengua de afuera, igual que nuestro pequeño Dante. Y me gusta, me gusta Blazey. Continuamos ahora con Laurel, Laurel Lightfoot, que es la mamá precisamente de nuestros protagonistas. Y vean nada más qué espada se carga. Vean nada más qué espadón trae esta señora. Igual está un poquito manchada, les digo, no sé por qué. Aquí se alcanzan a ver, trae como unas manchas moraditas. En la oreja parece que sí es parte, pero aquí cerca de la boca se ve más bien como si estuviera manchada. Yo no sé si es a propósito o si de verdad hay algo pasó con este set que viene como con manchitas. Pero este personaje está muy chido. No solo el personaje, también la figura, porque el suéter trae muchas texturas. A mí se me figura mucho tristeza. Es más, voy por ella. No sé si a ustedes también se les hace, pero se me hace que el diseño es muy similar. Como el mismo tipo de suéter, la cara azulita, el cabello cortito azul, los lentes. Se me hace que es como un diseño muy similar. Y más que viene de la misma casa productora que es Pixar. Pero bueno, ya dejaremos a tristeza. Pero ella es un buen personaje. Me gustan los lentes, ahí se aprecian bien. Y me gusta que le pusieron la espada esta gigantesca. Es un gran detalle. El siguiente es el oficial Colt Bronco. Es este padrastro, o más bien la pareja de Laurel. Es un personaje un poquito enfadoso en la película. Está padre, porque miren, sí parece tal cual mitad caballo, mitad oficial de policía. Trae ahí su cafecito. Me gusta que sí le pongan ahí el café. Está panzón. También está manchado. Espero que en las tomas de cerca se aprecie. No sé qué pasa. Este sí se ve como si estuviera mugroso. Espero que sea a propósito del set. Luego veré otros videos, a ver si sí es eso. Pero miren, trae sus orejitas, su cabello. Aquí trae, yo creo, su radio. O es un taser. No lo sé. Tiene este bien detalle como de la cosita que gana la corbate. Esos detalles me gustan a mí mucho. Es una bonita figura, la verdad. El personaje no me encanta, pero es una bonita figura. Y prepárense porque las siguientes dos figuritas me volaron la cabeza. Esta primera es la de las hadas. La de las pixies enojadas. Que persiguen a nuestros protagonistas. Y vean, vean qué chulada de pieza. Disney no nos tiene tan acostumbrados a darnos como piezas de vehículos. Pero está magnífica esta pieza de motocicleta. Vean los detalles rosas con naranja. Las púas. Encima vean a las hadas. Esas de cerca se van a ver impresionantes. Tenemos aquí al personaje que es Dewdrop. Estoy viendo que así se llama. Y alguno de ellos dos es Cowdrop. No sé cuál de ellos dos sean. Yo creo que va a ser él. Cowdrop, Dewdrop. De ella no encontré el nombre. Pero vean qué bonitos chinos azules le pusieron. Perfectamente pudieron haber puesto nada más a unas haditas chiquitas ahí. Y no, nos las dieron con la moto. Esta zona de donde se maneja es muy frágil. Entonces voy a intentar no tocarla mucho. Pero vean qué pedazo de figura. Excelente. Y yo espero que sí se hayan preparado. Porque viene la mantícora. Este personaje que es bastante chistoso. Y que tiene su evolución durante la película. Y vean nada más el tamaño de esta figura. Veanla por arriba. Le pusieron unas alas gigantescas. Creo que las alas están más grandes aquí que en la película. Vean los cuernos. Vean ese afro. La cola de escorpión que trae aquí. Se ve que está frágil. Entonces no la quiero mover mucho. Pero vean cómo impone. Trae las uñas pintadas. Vean. Espero estén viendo esas uñitas grandiosas pintadas. Los botones de su camisa. Hasta cindurón trae. Wow. Este sí es un pedazo de figura. No sé si sea la más grande. Déjenme voy por la que era la más grande. Tengo aquí a Sisu. Que es nuestra figura más larga hasta el momento. Y creo que sigue siendo Sisu más larga. Vean la comparación. Ahí se alcanza a ver cómo Sisu sí le saca por un lado. Y por arriba. Pues ahí pueden ver el cuerno. Entonces. Bueno. Sisu sigue siendo la más grande. Pero la mantícora es un pedazo de figura. Aquí les muestro también sus tatuajes. Que supuestamente son las bestias que ella ha vencido. Y por el otro lado. Pues en la película se supone que trae el mapa. A cómo llegar a la gema. Y bueno. También hay la espada. Claro que sí. Como no pueden faltar. Tenemos aquí a Barley Lightfoot. Aquí lo tenemos. Y aquí está haciendo la seña como de puño. Trae su chaqueta con todos sus pines. Están bien chidos la verdad. Hay uno muy icónico que es un ojo. Y sí lo trae. Se ve chiquito pero ahí está. Por la vuelta también tenemos como esta ave fénix. Y varios de sus stickers. Trae sus shorts. Sus tenis. Ahí se ve por ahí un calcetín. Su gorro está muy padre. Se parece mucho al que vimos con Miriam de Turning Red. Igual se alcanza a distinguir mucho como la tela que es. Aunque realmente sea plástico. Dos detalles que no me gustan de esta figura. Uno también se siente manchada. Se siente polvorienta. Yo no sé qué pasó ahí. Y el segundo es su barba. Vean. Les voy a intentar poner una foto. Porque la barba de Barley se ve más bien como unos pelillos nada más. Muy disimulada. Y aquí descaradamente le pusieron esta barba azul como tupida de chivo. Eso no me gustó. Me gusta la cara. Me gusta el cuerpo que le pusieron. Pero esa barba ahí. Ahí no. Esa no me gustó la verdad. Por último de este set tenemos a Ian Lightfoot. Y este para que vean me gustó mucho. De solo a tocarlo. Se siente todo tan delgadito. Las piernitas. El bastón. Los bracitos. Pero es una figura que sí está algo imponente. Miren. Se ve que está lanzando ahí un hechizo. Está muy bien hecha. Me gustan mucho las proporciones. La nariz. Las orejitas. También trae estas manchitas moradas. Lo que me hace pensar entonces que sí es a propósito. Pero vean. Vean que bien hecho se ve el bastón. Ahí como con las ramitas. La camisa de cuadros. La posición. Vean el pie. Vean este piececito. Está muy padre este Ian Lightfoot. Les comparto este easter egg que acabo de encontrar. Y es que la mascotita trae ahí a un Mickey. A un Mickey escondido. Se los quería mostrar. Y aquí tenemos el set completo. Este de Disney Store consta de 8 figuritas. Usualmente trae 9. Este solo traía 8. Y está bien porque realmente no siento que me haya faltado ningún personaje. Tampoco creo que ninguno sobre. La manticore está muy grande. Las pixies están muy chidas. Así que realmente estoy muy conforme con esas 8 figuras. Fuera de los detallitos de pintura que traía. Y como esta sensación polvorienta. Que se siente. Es un gran set. Mi top 3 sería. Sin lugar a dudas. En tercer lugar. Ian Lightfoot. Me gusta mucho este dinamismo. Que se siente cuando lo tocas. En segundo lugar. Están las pixies. La verdad es que están muy bien hechas. Muy pequeñitas. La moto está increíble. Y en primer lugar está la mantícula. Esto ya lo sabían. Está sus alas impone. Sus uñas pintadas de color rosa. Está muy bien hecha. Les mandamos un gran saludo a Regina y Emi Buendía. Nuestros suscriptores. Un abrazo hasta donde sea que estén. Un gran saludo también para Patricia B. Gómez. Saludos con nuestro personaje Camilo. Por supuesto. Un saludo grande también a Daniela Dicaro. Que es nuestra suscriptora. Y un saludo a Luis de su canal Pixar Buyers. Recuerden que si quieren que los saludemos. Pónganlo en los comentarios. Y pónganos con qué personaje quieren que los saludemos. Y bueno. Esto fue todo por nuestro video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video de la colección de Onward. Así también como la película. Que la verdad es muy buena. Es muy bonita. No olviden darnos un like si les gustó el video. Y suscríbanse a este canal. Porque este es el tipo de contenido que les estaremos trayendo. Nos despedimos de ustedes. Y que estén muy bien.